Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Chicos, hace tiempo que ya lo tendría que haber traído Y hoy, bueno, ha llegado ya el momento, ya no puede pasar más tiempo Así que hoy vengo a traer a Goten Zenkai LF Me lo estuve haciendo de forma free to play, los seis primeros paneles Y el último, pues bueno, le dimos los mis cristales para poder tenerlo, ¿no? Así que Goten Zenkai 7 ya está por aquí, ya lo podemos disfrutar Y vamos a ver qué tan bueno es este personaje Lo voy a llevar, obviamente, en un equipo de Hybrid Legends Donde todo va a ser Gohan, exceptuando ese trunks rojito que hay ahí, ¿no? Este prácticamente podemos decir que es el mejor Hybrid Legends que hay ahora mismo en el juego, ¿vale? Este es el mejor, ¿por qué es este el mejor? Porque básicamente los tres LFs de arriba que veis son, sin lugar a dudas, los Core ¿Qué es un Core? Pues titular en un equipo, ¿no? Point es el Gohan rojo Mid es el Gohan de Movies Y Anchor sería el Gohan del futuro Básicamente por los cover chains y etcétera, ¿no? Porque si lo ponemos de primeras, pues desaprovecharíamos los cover chains del Gohan del futuro Además de que metiendo al Gohan Super Saiyan 2 rojo Es un personaje que da un 20% más de blast a los aliados Que eso, pues bueno, ayuda bastante, ¿no? La verdad Pero hoy los tres titulares que veis arriba no los vamos a llevar Que ese es lo fuerte, eso es lo fuerte que tiene Hybrid Legends, ¿no? Los tres titulares de arriba Pero hoy no los vamos a llevar Porque hoy es el día de Goten LF Zenkai Así que Goten LF Zenkai va a jugar como Core en el día de hoy No va a poder jugar como point Así que lo vamos a poner como mid ¿Por qué lo vamos a poner como mid a este personaje? Lo voy a poner básicamente como mid Porque es un personaje que cada vez que entra en batalla Gana una carta de blast Y eso puede ayudarte bastante a progresar combos Incluso puede hacerte ahí un charge Tener la suerte de grindearte otra carta más Y etcétera, etcétera, etcétera Así que la cuestión es intentar sacarse Intentar que el Gohan entre en batalla después, ¿no? Para progresar el combo Además hay que, bueno, que es un personaje que da daño de blast A los Hybrid Legends y Sonfabula Así que al Gohan este rojo, pues le beneficia, ¿no? Esa aceptability Así que lo llevaremos dependiendo de cómo nos veamos en batalla Si hay que llevar al Gohan Pur de Movies Llevaremos al Gohan Pur de Movies Si hay que llevar al Gohan rojo de Zenkai 7 Llevaremos al Gohan rojo Si hay que llevar al Gohan del futuro Habrá que llevar al Gohan del futuro Ya que este Goten es un support espectacular para los Gohan Pues bueno, qué mejor forma que darle los tres mejores Gohans que hay en el juego, ¿no? Así que bueno, os he explicado un poquitín por encima Del porqué de Hybrid Legends Lo más fuerte de Hybrid Legends son los tres LFs de arriba Llevando a Goten El equipo sí que es verdad que pierde un poquitín de folle Pero gana el support de Goten Que en algunos momentos, pues, sí que es verdad que se notará un poquitín más el daño, ¿no? Pero no es el titular, 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 titular Lo digo yo porque soy Main High Breach desde hace muchísimo tiempo y me conozco ya a este equipo de pies a cabeza Le he grindeado sobre todo este equipamiento al Goten Que es el Awakening Está bastante bien, la verdad No me puedo sacar en Z Plus Lo estuve mirando y tal Pero aunque me saque el slot 3, por ejemplo, full Pues no me lo podría sacar en Z Plus, ¿no? Tendría que haber sacado bastante más el de arriba, ¿no? El del 19 que veis aquí tendría que haber entrado por lo menos en 20% Si no, no lo puedo sacar en Z Plus Así que no voy a invertir muchos recursos en ese equipamiento Luego también me estoy subiendo a este Que está muy bien, la verdad Da bastante daño de Strike Un poquito también de Blast Defense Además de que, pues aquí podemos darle hasta un 30% daño de Blast Y Goten, como es un Ranked Type Se va a beneficiar muy bien de ese equipamiento Así que, o tenga bastante de su remove Pues se lo iré dando para ir subiéndolo Y luego, pues este de aquí que tiene bastante daño crítico Que esto podemos aprovecharlo Además de que también le da un poquitín de daño de Strike, ¿no? Este Goten, en cuanto a stats Sí que está un poquito desbalanceado Tiene más daño de Blast que Strike Pero es que muchos buffos en batalla son Full Blast Además de que se bajan los costes de Blast, ¿no? Así que es un Ranked Type total este personaje Así que bueno, no me enrollo más He explicado un poquitín cómo va el equipete de Hybrid Challenge Además de que, como veis, está el Bench del Gohan Super Saiyan 2 Pur Que también se lo vamos a dar al Goten Así que, pues esto, pues es un poquito de ayuda que recibirá, ¿no? Luego está el Trunks, que se lo damos al Gohan Y luego también, si os digo, también tenemos dos morados Que serían dos Bench para el Gohan de Bubis, ¿no? Así que esto es un equipo que está muy por las nubes Y este, sinceramente, es el mejor equipo que hay de Hybrid Challenge Pero, Goten, pues es una opción más, ¿no? Si hay veces que no puedes llevar a X personaje Pues bueno, Goten tranquilo, que te hará el papel Así que dale, no me enrollo más Chavales, vamos allá En batalla A ver cómo... Cómo anda este equipo, ¿no? Vamos para allá, amigos Bueno, pues tenemos un Got Ki Bastante potente, ¿vale? Que para ser un rank tan bajo en el que está el hombrecillo este Lo que pasa es que tiene un muy buen Got Ki Tiene al Zenkai del Goku Blue Tiene al Vegeta LF a 4 estrellas Y también tiene al Goku Blue Revival por esas 3 estrellas, ¿no? Pero también lleva al Bench del Super Saiyan Blue Así que, no nos confiamos, chavales Vamos a ver qué sucede He llevado al Gohan rojo porque Básicamente lleva al Vegeta Blue Y no puedo... Y no puedo... Y no puedo jugarme la así por así, ¿no? Muy bien Vale Vamos a meter a Goten, chavales De una Ojo, buen daño, ¿eh? Buen daño, chavales Porque hay que recordar que este... El Goku Blue Revival tiene mucha reducción de daño Nada mal Vale, esquivamos Vemos a Vegeta Muy bien Hacemos el Special Move por si acaso Mete a Goku Blue Vale Podría haber metido al Gohan Pero claro, digo El Goku Blue este 100% me lo va a meter Así que no puedo... No me la puedo jugar Uf, Varys perfecto, chavales Bueno Vale Voy a intentar aguantar Nos queda otra Al rival no hace combos O sea, directamente ataca con lo que tiene Y te ataca Y te lo lanzo a todo Pues bueno, vamos a ver Goten Cuanta defensa tiene Después de un Goku Blue Que viene bastante cargado y tal Vamos a ver la defensa que tiene este Goten Media vida aguantado Nada mal, ¿eh? Cuidado Ostras, me pilló aquí, chavales Vale, metemos al Gohan De momento el rival nos está empezando a dominar mucho Y en cualquier momento nos va a lanzar el Rise and Rise Los oígeros Iba a lanzar el Rise and Rise Vamos a ver cómo lo hacemos Pero esto se pone muy complicado, ¿eh? Se va a poner muy complicado, chavales Perdemos a Gohan Que realmente es nuestra mayor baza Para poder rebotar una partida Ya que es un super rebot de partidas Así que ahora mismo nos quedamos sin Gohan Super siando rojo Que también es el personaje que más viatría del equipo Bueno Vamos a ver, ¿qué pasa? Vale Muy bien Vamos a ver el daño que puede hacer Goten Con la Ultimate Skill A ver si es capaz de cargarse al Vegetta Blue Que es un Vegetta Blue a 4 estrellas Así que no será un papel No puede acabar con el Goten Muy bien Lanzamos un Blast Lanzamos dos Blasts No mete a Goku Blue No hay ningún problema Porque nosotros ahora lanzamos la Ultimate Skill Y además hay que tener un Special Move Es el Special Move que cuesta 35 Esto es gracias a Goten El Goten nos quita costes de cartas del Special Move Muy bien Acabamos con Goku Blue He visto aquí el Banning perfecto chavales Probablemente no se echen fuera al... Al Goten Al Gohan, perdón Y nos queda medio millón de vida Contra dos personajes A ver qué podemos hacer ¿Ojo? ¿Ojo? Ojo, ojito, ojito Estamos con 5000 de vida Le hacemos el Banning perfecto al Goku Blue Y cuando... Y cuando parecía que no Y cuando parecía que no Goten saca su arsenal Al último momento Y conseguimos ganar con 5000 de vida Bueno, primera partida La verdad es que hemos sufrido más De lo que deberíamos haber sufrido quizás Pero hemos conseguido remontarla Y además que Goten ha sido La pieza fundamental Para poder ganar la partida Así que... Dada mal Goten Primera partida ganada Así que, amigos Vamos a por la siguiente A ver qué es lo que pasa Ojito al Universe Survival Saga Que los llevan Los llevamos a Vegetta Blue Con un equipo de Z Plus No sé si será el F2P o no Pero, vamos allá Vamos a ver Goten Segunda partidita Cómo rendirás, amigo Estamos bien, eh Mira, empezamos con el Banning perfecto, chavales No de Metal Vegeta Así que, vamos a lanzar el Kame El Kame era con Goten ¿Vale? Pero, bueno, también me sirve ¿Vale? Probablemente meta el Vegetta Así que tenemos aquí un Strike perfecto ¡Uy! No lo mete a Vegetta Pues no lo meterá ahora entonces No lo metía antes Pero lo mete ahora ¿Vale? Cuidado con el Special Move Uf Menuda deleteada, eh Mete el Vegetta Madre mía Yo creo que La época aquella De que los LFs a dos estrellas Ya no servían Quedó atrás hace ya bastante tiempo Además de que Además de que Incluso Un segundo Además de que incluso A dos estrellas Ya es que son súper competentes Ya no es que se diga Ah, son utilizables No, no Es que a dos estrellas Ya rinden que flipas Ese Vegetta Blue Estaba a dos estrellas A mi Gohan Super Saiyan 2 Que está chetaísimo Con los equipamentos que le doy Y que lo tengo a siete estrellas Fijaros el daño Que me ha hecho O sea que Que como ese Special Move Llega a ir con un poquitín De crítico Eh No lo revienta ¿Sabes? Estamos en Rising Estamos en Rising Yo diría que Exceptuando A dos estrellas Quizás el Black Rose Y el Y el Gohan Super Saiyan 4 Llevamos Más de un año Que todos los LFs A dos estrellas Son Son súper Son súper Súper buenos O sea que son todos rentables A dos estrellas Me cojan este mismo El que estoy llevando El de Movies Super Saiyan 2 Transformables Revival A dos estrellas Ya Ya tienen un buen rendimiento El No sé ¿Quién? Tamasu También lo mismo ¿No? ¿Cuántos Tamasus A dos estrellas Os habéis encontrado Que de un Special Buff Veis como se os va A media vida De un momento ¿No? A dos estrellas A dos estrellas A dos estrellas Ya son muy buenos Luego también depende Estoy haciendo un shock Y estoy aquí explicando Un poco ¿No? Pero Luego también depende De cómo De cómo De cómo lo lleves ¿No? O sea No es lo mismo Un LF a dos estrellas Mal llevado Que un LF a dos estrellas Bien llevado ¿No? Un LF a dos estrellas Bien llevado Yo me refiero Siempre y cuando Le dediques Todos los recursos posibles A darle El máximo Equipamiento Posibles Mira perfecto Nos baja el coste de cartas Y Boom El support de Goten Es que suelta mucho Con este Gohan Lo que estaba diciendo Al final Un LF a dos estrellas Si tú le das Los equipamientos Correctos O sea Te sacas sus equipamientos Adecuados E ideales O los que más te gusten a ti En Z Es Es bueno Porque el personaje Te va a rendir Muy pero que muy 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 bien A dos estrellas Perfectamente Con unos buenos equipamientos El personaje Realmente te podría rendir Como uno que está A cuatro estrellas No No es mentira Es verdad Si tú le das Unos buenos equipamientos A un personaje A dos estrellas LF sobre todo Te puede rendir perfectamente Como uno a cuatro Y así progresivamente Si tú tienes uno a seis estrellas Pues te podría rendir Como uno a siete Los equipamientos Son muy importantes Y ese Vegetta Blue Ya habéis visto Que de un especial move Yo teniendo cinco estrellas Más que él Es verdad que había ventaja De color Pero da igual Me ha deleteado Más de media vida Así que Segunda partidita Voy así de chilling Jugando Explicando un poquito De las cosas Pero Goten Bueno Ya veis Se nota El support Recuperaciones de ki El hecho de que entra Te da una cartita más de blast Lo que te ayuda A progresar Un poquitín más Con el combo Que está muy bien La verdad Y luego Eso es presa el move Que en vez de 50 Bueno 49 Te cuestan 35 34 Eso ayuda mucho Tú entras en batalla Boom Espresar el move Porque te cuesta menos Son 15 menos de cost Y eso se nota al final Así que amigos Vamos a ir a por la siguiente partida A ver qué pasa con Goten Que está siendo muy De tranquileo Muy previsible Este equipo en verdad Yo creo que Esto era Super previsible Llevo el Gohan del futuro Básicamente porque Ese Bellito Pur Me puede reventar A una estrellita Cuidado Bellito Blupur Es un buen personaje Sobre todo cuando Empieza a pegar de blast Hay que tener Mucho cuidado Ahí Me hizo vanish perfecto Cuidado Pero nosotros Como hemos traído Cover change Bien Vale No hay ningún problema Es por eso Que la aportación Del Gohan del futuro En batalla Es algo que Que pasa muy desapercibido Y creo que no debería De pasar tanto y tanto Desapercibido Porque ya os digo Que es un personaje Que como tal Te da un rendimiento Que es espectacular Desde el principio de batalla Con esos cover chains Aquí me he dormido yo No pasa nada Porque voy a meter A Gohan del futuro Y nos vuelve a salvar De otro combo Chavales O sea Fijaros eh Fíjense Ustedes Ahora le salva a él Pero no hay ningún problema Carta verde No me la esperaba Para nada Vale Vamos a meter Al Goten-chan Haros eh Mirá una cartita De blast ahí Y esto va a provocar Que yo tranquilamente Pueda grid de arme Otra carta más Y esperemos que sea Incluso de blast Llega a ser de blast Podríamos incluso Haber deleteado A este Ese me cogió Chavales Vale Bueno Repubo las dos cartas Así que se ve Con la obligación De lanzar la ultimate skill No me ha dado tiempo Ni a acabar la frase Y ya lo ha hecho Se ve con la obligación De lanzar la ultimate skill Porque es que si no Tantas veces Que le he parado el combo Al enemigo Con el Gohan del futuro Eh Provoca que él al final No me pueda pegar Aunque es verdad que En esta ocasión Me ha hecho muchísimo daño Pero Pero se ve con la obligación De atacar Vale Muy bien Muy bien ahí Perfect money No hay ningún problema Porque nosotros Ahora metemos a este Y volvemos a pararle el combo Madre mía Que partida nos está saliendo Por favor chavales Otra vez más Oh Nos cogió aquí Chavales Vale Le cogemos nosotros Aquí ahora A ver si le puedo hacer El LF Con el Gohan No No se lo pudimos hacer Quería ver si me esquivaba Y tal Pero nada No se lo pudimos hacer Bueno Otra partidita También Como voy diciendo Se nota mucho El support del Goten La verdad Es lo que tiene el Goten Que al final Es un personaje que Ayuda mucho a los aliados A progresar A ganar más beneficios Y etc Pero Es lo que tiene Si utilizas a Goten Todo provoca Que pierdas A un zombie O un revival En el equipo Y es al final La gran defensa Que tiene Hybrid Chaves Porque ya veis que Cualquier equipito Realmente que me toca Un poquitín Enseguida me deletea O sea Con cualquier Special buff Blast Lo que sea Enseguida me bajan La vida muy rápido Porque Hybrid Chaves La defensa que tiene Bastante baja Pero Ahí está La defensa de Hybrid Chaves Es llevar los dos revivals Los dos que reviven Un zombie El revival Esa es la defensa Que tiene Hybrid Chaves Y claro El hecho de llevar a Goten Provoca Esta situación De que Redamos un personaje Que revive Implica tener menos defensa De equipo Pero Si que ganamos más daño Hay que jugar un poquitín mejor Y no tan sin cabeza Hay que intentar Tener la cabeza en el sitio Para poder jugar Bien Con este equipo Vamos a ir a por una partidita más Amigos A ver que pasa Y damos un pequeño comentario al final ¿Vale? Vamos para allá Esta partida realmente Hubiera sido Una muy buena Oportunidad Para poder llevar a el Purpurret Tan famoso que se dice Hybrid Challenge Hubiera sido una Una muy buena oportunidad Porque ese vegeta Aunque está a 5 estrellas Yo creo que Yo creo que nada Antes No lo he podido llevar Así que esta vez Si que lo voy a llevar Aunque pido disculpas Porque me he equivocado Con el orden de personajes Lo cojo en rojo Y va primero El Goten Y va detrás Pero bueno No pasa nada amigos Pierdo un Blast Pero Eso Dos significados Que no puedo ganar ¿No? Vale Metemos a este Pedito Vamos a ir Llevamos Vamos sin Cover Change Ahora mismo El rival lleva dos Cover Change Y esto que ya sonó A lo largo Si que se nota la partida ¿No? Muy bien Ah perfecto Muy bien Si 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 Esto está guay Ah no Me cambia aquí finalmente Pero bueno Le hemos dejado ahí La Parálisis Que nos ha regalado Goten Tranquilo amigo Te queda aún la Parálisis Así que igual Así que igual Amigo Te lo comes Hacemos el Special Move A ver cuánto año podemos hacer Nos metió Gohan del futuro Pero cuidadito Que nos gohan del futuro Que conseguimos Quitarle Un buen puñado de vida Vale Ostras Nos eliminan A Gohan del futuro Ya hemos podido pulsar La verde aún así Pero Uy Pues no nos lo quita A ver Bellito Blue Era Eh Como se olía Como se olía El cambio Por Bellito Blue Para lanzar el Strike Y comérmelo Eso Eso es Muy viejo Bellito Blue Eso es Muy viejo Bellito Blue Lo como Muy bien Vamos a meter ahora Gohan Muy bien Uy No me ha esquivado Chavales Chavales Está en toda la pantalla Pero no me lo ha cogido F Si me lanzo La última skill Tendremos que Quitar a Goten Si no Me lo van a destrozar Y si no Y aún así también Vamos a arriesgar A Gohan rojo Chavales Lo siento mucho Pero es lo que hay Nos toca arriesgar Al Al Red Gohan Hoy no es el día Del Gohan rojo Hoy es el día Del Goten LF Así que bueno Otro minos de daño Y calentito Que nos vamos Muy bien Empezamos otro Strike Y nos ponemos Con la ultimate skill Probablemente me voy a meter Al Gohan del futuro No me voy a meter Al Gohan del futuro Mira guay Guay Pues todo lo que vamos a hacer Ahora chavales Es meter al Gohan Revival Que su Literalmente Su Vale Y ahora como ganamos Muchísimo daño por Goten Nos baja a 20 Los costes De Special Bob O sea 20 Los costes de Special Bob Literalmente Como un strike Cuesta Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Le hacemos LLF Al Gohan del futuro Y acabamos Pues de una bonita forma ¿No? Partiendo LLF Con Gohan Muy bien La verdad es Goten Muy buen personaje Al fin y al cabo Es un Zenkai DLF Los Zenkais DLF No pueden ser malos Obviamente tienen que ser buenos Dependiendo de como Los quieras mirar Son buenos En su ámbito Y este Goten La verdad es que Cumple muy bien Suporte a los aliados Y cuando tiene que pegar Pega Y te apoya En cuanto a daño Así que es verdad Que es lo que estamos diciendo ¿No? Es lo que estaba comentando Goten Hace mucha aportación en el equipo Hace que los personajes Pequen un poquitín más Te baja ahí el coste Special Move Que es muy importante eso Pero Ese hecho de que pierda Es un Revival ¿No? Y si yo ahora por ejemplo Veis que llevo al Purpurret No llevo el Gohan del futuro Ya habéis visto por ejemplo En la partida de antes El Gohan del futuro Como me ha salvado Ha salvado muchísimo El Gohan del futuro Con los Cover Chains Y etc ¿No? Si yo no llevo Al Gohan De Movies Y llevo al Goten También perdemos Ese daño Como lo que Lo que acabáis de ver ahora Ese daño del Gohan De Movies ¿No? Y además También perdemos un Revival Perdemos su carta verde Perdemos el support De recuperar vida a los aliados Ahí está ¿No? Y luego pues Algo que no se me pasaría Por la cabeza Sería quitar al Gohan rojo ¿No? Porque el Gohan rojo Literalmente es el mejor Personaje del juego Ese personaje que hace Que Hybrid Chains Sea lo que es a día de hoy O lo que siempre ha sido Desde que está En el meta ¿No? O Son Family también Es un personaje Es un personaje que no se me pasa Por la cabeza Quitarlo tampoco ¿No? Así que Desgraciadamente Goten No lo veo como Un titular indiscutible De decir Eh Es como el Gohan Del futuro Es como el Gohan De Movies Es como el Gohan rojo ¿No? Es Eh Es titular ¿No? Lo digo yo Porque Yo he jugado con Hybrid Chains Ya que salió el juego Así que Este equipo Me lo he comido tanto Ya el de Hybrid Chains Me he comido tantas versiones De Hybrid Chains Además os subí hace poquito La versión que he jugado Con Hybrid Chains En el segundo aniversario de Legends Es eso ¿No? No es un personaje que digas Entra titular Y se va a quedar titular No lo es Pero Si que Por ejemplo Tenerlo en el equipo Que lo tengo yo ahora mismo Si que te dan muchas variantes En batalla ¿No? Porque Por ejemplo Si ahora me encontraría un Godki Que tiene el típico Vegetta God El Vegetta Blue LF Evolution Y dicen Eh va Pues voy a llevar también Al Al Goku Blue ¿No? O a Bados No Bados no creo Goku Blue ¿No? Porque tengo dos morados Entonces pues ahí ya dices Eh va Pues voy a llevar el Red Pur Y el ¿No? Para ir bien Pero si ves que a lo mejor Tengo equipito Que a lo mejor Tiene a Bados Bills Y Es muy obvio el Bados Bills ¿No? Pues voy a aprovecharlo ¿No? Voy a aprovechar a llevar esto O si ves que no tiene un amarillo Muy potente Ves que tiene ya un LF Con equipamientos en A Que sea 2 3 4 3 Y dices Eh voy a aprovechar A llevar el doble morado Así que gana un poquitín más daño Con el Gohan y con el Gohan Gracias al Goten Entonces Es Es como un aporte ¿No? En batalla lo que te da este personaje Es otra variante más Para poder jugar Siempre y cuando Lo necesites Porque esa partida No puedas llevar El equipo Al que estás acostumbrado a llevar ¿No? Es Es una variante al final No es un titular Indiscutible Pero bueno Esto ya es ya Dependiendo de la opinión De cada uno Yo os doy mi opinión Porque llevo mucho tiempo Juego con este equipo Y sé lo mejor para ellos Eh Pues una pequeña opinión Que os doy Un pequeño dato Un pequeño comentario ¿No? No te puedes ofender a nadie Y nada ¿No? Si no tienes al Gohan De Movies Y llevas al Gohan Al Goten Pues tranquilo Que el equipo va a ser bueno igual ¿Eh? Con Goten Que con Gohan Va a ser bueno igual ¿No? Solo que Pues obviamente El Goten Pues Está Quizás medio pasito O un pasito incluso Por detrás del Gohan De Movies ¿No? El Gohan de Movies Es que El hecho de que tiene Tanto año de penetración Hace Hace bastante La verdad Hace bastante Se la suda La defensa del Gohan De Movies Igual seas amarillo Seas rojo Seas verde ¿No? Bueno verde sobre todo ¿No? Así que Bueno pues chicos Decidme que opináis Que os ha parecido Goten Si os parece un buen personaje O no os parece un buen personaje Si os gustaría tenerlo Nos gustaría tenerlo Y en el momento que Yo tenga Al frizzar el FZenKai También os lo traeré Tardar un poquitín en venir Pero bueno No quiero invertir El Cristales De forma descabellada En un LF Que va a ser gratis A la larga ¿Entendéis? Quiero Viendo a poquito ¿Sabes? Viendolo Y cuando llegue el momento Pues le tengo que tirar mis cristales Le tiro mis cristales Ya veis pues yo que sé He estado ahí Pues Mis seis semanas Un mes largo Esperando A poder tener los ZenKai6 Así que chicos Nada más que ir Para el último video Espero que os haya gustado Que dejéis un buen like Como siempre Y nos veremos próximamente Por aquí En un nuevo video De Dragon Ball Legends Así que Más que decir Mañana tenemos Reveals and Staff Así que Seguidme todos en Twitch Que mañana lo Lo checaremos en directo A ver qué pasa Así que chicos Que estén bien Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!